Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¡Suscríbete al canal! Que dejen un like y obviamente que estén suscritos al canal Si no estás suscrito, suscríbete Y ya que estés suscrito te vas a los comentarios Y pones no sé, comentario no sé, un buen video, gracias, algo así El signo de más y tu nombre Roblox Yo simplemente chicos me voy a ir a mi grupo de Roblox Como ya saben yo tengo un grupo el cual se llama Android Facito Followers Yo simplemente me voy a ir aquí, le voy a dar configuración de grupo Y pues como pueden ver el grupo ahorita tiene 2.000 Robux Ya saben que en este grupo yo tengo una tienda de ropa Y pues gano bastantes Robux Aparte de juegos y cosas así Y pues obtiene Robux el grupo Y pues yo todos esos Robux los regalo a mis suscriptores Así que si tú Así que si tú estás viendo este video Y no estás suscrito, suscríbete para que seas mi suscriptor Y mandarte Robux Ya sabes, haz esos pasos Recuerden de que hay muchos que no dejan su like Así que deja tu like Si tú no hagas tu like Y solamente comentas Los comentarios de las personas que regularmente no dan like Se dan más abajo que de las personas que sí dan like Porque obviamente YouTube les recomienda A la vista del YouTuber Los comentarios de sus suscriptores De las personas que son suscriptores de su canal Y pues nada chicos Vamos a mandarle Robux Miren aquí dejo su nombre Vamos a ver si está en mi grupo A ver Si está No, pero no está en mi grupo Chiale gente Recuerden unirse a mi grupo Vamos a mandarle a este guapo Y pues vamos 34 Vamos Aquí 100 Robux Madre mía Un saludo y felicidades Y bueno chicos Como sé que muchos van a estar diciendo Ya empieza con los promo codes Bueno gente En la descripción de este video Les voy a dejar un link El cual va a decir Promo code Aquí O algo así Se lo voy a dejar en la descripción Y en los comentarios Ustedes solamente pues le dan click Y los va a mandar a esta parte Donde pues obviamente Los va a mandar a la página de Gaming Tech Una revista chicos De videojuegos Muy famosa Pero pues tiene estos artículos de Roblox Que están bastante épicos Y como les digo chicos Promo codes Julio 2020 Recuerden Todos los que estén viendo este video Vayan Denle click al link Que van a tener en la descripción Para que los mande por acá Incluso acá están regalando Robux Madre mía De todo De todo Van a encontrar de todo Aquí lo que tienen que hacer Como pueden ver Tiene un millón de visitas O sea Este artículo Este mes Ya casi O sea Es super viral Miren un millón de visitas Y pues nada gente Vamos a venirnos Para acá Para abajo Y aquí te explica Que son los promo codes Y aquí van a encontrar Un botón rojo Que dice Lista de promo codes Activos Aquí Le van a dar click gente Y los va Les va a abrir otra página De aquí De Gaming Tech Le van a dar más para abajo Y como pueden ver chicos Aquí van a tener la lista De los promo codes Funcionando Julio 2020 Con todos los ítems Y todas las cosas nuevas Que pues están disponibles Ahorita Y bueno chicos En la página que van a tener Ahí en la descripción Pues en pocas palabras Déjenme te explico un poquito Van a tener Los promo codes La lista de los promo codes Activos Julio 2020 O sea De que son todos los promo codes Vas a encontrar una lista Con todos los promo codes Que actualmente Están funcionando Para Roblox Ya que deja de funcionar uno Lo quitan Y pues Si sale uno nuevo Inmediatamente En segundos Está ahí No sé si pues tengan soporte Con Roblox Que Roblox antes de sacar Un promo code Ellos ya lo tengan O sea que le digan Ey vamos a sacar Este promo code Ten Lo publicas a tal hora No sé si tengan A ese contacto Con Roblox Pero la verdad Está súper épico Ya saben Vayan ahí a la descripción Van a tener el link Como les digo Para que vayan Por los promo codes Aquí como les digo Y pues como les digo Aquí van a tener la lista De los promo codes Que están funcionando Ahorita mismo Al igual también aquí chicos Hay un botón rojo El cual te dice Pues el tutorial Si tú quieres ver Como se canjea el tutorial Le puedes dar click aquí Y pues te manda un tutorial Y pues aquí vas a tener La lista de los promo codes Activos Ahí se los voy a dejar En la descripción chicos Incluso también tienen Los promo codes Inspirados por acá Y de todas las cositas Ya saben chicos Link en la descripción Ahí se los dejo Pues en la lista Esta de los promo codes De julio 2020 Para que vayan Y la chequen Y pues ya saben chicos Estén súper pendientes Del canal Para las próximas cosas nuevas Que se vengan Se vienen cosas grandes Dentro de Roblox chicos Ya saben que Ya saben que Roblox Nos ha sorprendido Últimamente con los eventos Estos eventos son muy comunes En Roblox Lo están lanzando cada rato Así que los vamos a estar Trayendo aquí al canal También los ítems gratis Nuevas cosas Que estén haciendo Roblox Por ejemplo No sé Si lanza Alguna promoción Si lanza cualquier cosa Además también Vamos a estar grabando Videos bastante épicos chicos Dentro de Roblox Roleplay Y cositas así Para que estén disfrutando Bastante De este increíble juego Chicos Y sin nada más que decir Gente Entran al link Que tienen en la descripción Pues van a encontrar Todos los promo codes Dentro de Gaming Tech Que están ahorita mismo Julio 2020 La lista Julio 2020 Así que pues ahí se las dejo Y pues nada chicos Nos vemos Ya saben Participen por los Robux Que voy a estar mandándoles Robux Y bye bye Bye